La semana que abarcó el cierre del mes de abril y el inicio de mayo, registró la cantidad de 16 muertes por causas violentas en Nuevo León. De acuerdo con el recuento de Telediario, si el mes pasado se cometieron 65 homicidios dolosos, en lo que va del presente suman tres, mientras que la cifra total de lo que va del año es de 294. El lunes la cifra fatal fue de tres. Dos de los crímenes fueron cometidos en Guadalupe y el restante en Escobedo. Cifra similar fue la que se reportó el martes y entre los casos estuvo el de un exfuncionario estatal y excandidato a diputado federal, quien fue ultimado a tiros en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. El miércoles un hombre de 72 años fue asesinado a balazos dentro de su casa en la colonia Fomerey 25 Colinas, de San Bernabé. El jueves, último día de abril, un hombre pereció al ser baleado en calles de la colonia Prados de los Pinos, en el municipio de Apodaca. Mayo comenzó también trágico, pues el cadáver de un desconocido fue hallado encobijado en el vado de la colonia La Unidad, en Escobedo. La madrugada del sábado, una joven de 22 años fue ejecutada en la colonia Arboledas de los Naranjos, en Juárez. Y poco después del mediodía, pero en García, se reportó otro crimen en la zona Paseo de Capellanía. Por la tarde, un hombre fue asesinado en la colonia Arboledas de Santo Domingo, en San Nicolás. Y horas más tarde, una persona fue asesinada por tres hombres que viajaban a bordo de un taxi en la colonia Vistas del Río, en Juárez. A primeras horas del domingo, un hombre fue encontrado sin vida en la colonia Santa María, en Guadalupe. Por la tarde, un joven fue ejecutado al interior de una quinta, en el ejido del Castillo, en Cadereyta. Y momentos después, un hombre presuntamente armado fue abatido por elementos policíacos de pesquería en la colonia Lomas de San Martín. Telediario.